Música Venga, vamos a hacer un ISU que será una demo de buscar todos los artículos y cómo nos vamos a situar con la herramienta, ¿vale? Primero, recordamos cómo era la arquitectura hexagonal Tenemos una parte, un adaptador, ¿vale? Que en este caso es el adaptador REST Este, ¿qué hace? Ataca al dominio, ¿vale? Oficialmente, es decir, el adaptador de REST respecto al dominio va con una interfaz Pero en nuestro caso lo hemos quitado Hacemos un ataque directo, ¿vale? Lo hemos quitado, para intentar simplificar un pelín Aquí teníamos el dominio Toda la dependencia va hacia el centro Y luego del dominio, sí que atacamos al adaptador de datos de la base de datos, pero aquí sí tenemos una interfaz ¿Lo veis? Vale, ¿en qué se traduce entonces todo esto? Fijaros Yo tengo el adaptador, en este caso es de REST Y es de tienda Entonces tengo mi API REST Que es, este ejercicio va a ser, pues, de etiqueta ¿Vale? Recurso de etiqueta Yo hago el método, lo preparo ¿Y de quién tira este? Del servicio de etiqueta que está en tiempa en servicios dentro del dominio ¿Vale? Este, ¿de quién tira? Evidentemente va a procesar Y lo que fuera que muchas veces es almacénate en base de datos O sea, una búsqueda en base de datos, lo que fuera ¿De quién tira? De una interfaz Que vamos a llamar persistencia Para no confundirnos con los nombres Este es el interfaz Persistencia de etiqueta Entonces, en este que yo estoy haciendo intentar Que intento leer una etiqueta ¿Lo veis? Este traspasa la petición al servicio Y este traspasa la petición al interfaz Que es una opción que es leer por id ¿Lo veis? Vale Todos, ¿quién tira esto? Todos tiran del dominio Que es la etiqueta que está en mi dominio Que es el modelo ¿Esto dónde está? En el centrito Aquí tenemos en el centro el dominio Y por fuera tenemos los servicios ¿Lo veis? Entonces, los servicios tiran el dominio Mirar ahora las relaciones Asociación No es agregación Porque fijaros Que para funcionar el recurso de etiqueta Necesito un atributo Que accedo al servicio de etiquetas Tiene una relación estable ¿Lo veis? Pero aquí entendemos El servicio no es parte de un recurso Son dos conceptos distintos ¿Lo veis? Es Tienen una vida Tienen una dependencia estable en el tiempo Pero son dos elementos distintos No puedo decir que Por lo tanto, no es agregación ¿Veis la diferencia? Pero en cambio, cuando estamos con el modelo de datos De base de datos Ahí sí que se tiende a ser agregación realmente Porque son parte Una etiqueta Parte de una etiqueta son los artículos que tiene contenido ¿Veis la diferencia? Desde aquí siempre son Relaciones de asociación En cambio, con el modelo Son relaciones de uso Porque un método Devuelve un tipo ¿Lo veis? Solo cuando se utiliza este método Tengo esta dependencia Entonces normalmente Con los modelos son de uso ¿Vale? ¿Veis? Ya tengo este de aquí Que tira de aquí Que tira de aquí ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ahora lleva la capa de datos Como no podemos depender Si veis que el servicio Solo depende de la interfaz ¿Qué tiene que hacer la capa de datos? Implementar ese interfaz Que es el tag repositorio El perdón El de tag es presistencia ¿Lo veis? Entonces ¿Qué hace este? Lo implementa Que es esta flecha ¿Lo veis? Este símbolo es de implementación Lo implementa Y aquí Te pones a construir ¿Qué haces? Este método Leer por id ¿Y qué me pasa? Me pasa Lo que sea El atributo que tuviera Pasado en parámetro aquí ¿Vale? ¿Yo qué hago? Yo tiro de repositorios Para hacer la operación ¿Lo veis? Y tiro De las entidades A mí me pasa una etiqueta Que yo quiero que Hacemos el persistente Yo crearé la entidad Y una vez que da la entidad La salvaré Y una vez salvada Tengo que devolver ¿Pero qué tengo que devolver? Una etiqueta Entonces tengo A mí lo que me devuelve La base de datos No es una etiqueta Es la etiqueta entidad ¿Qué tiene que hacer? Convertir la etiqueta entidad Convertir la etiqueta Del modelo del dominio Y esto que yo puedo devolver Esto de aquí ¿Lo veis? Entonces por eso normalmente La etiqueta entidad Depende de la etiqueta del dominio Porque el que convierte Una etiqueta entidad Lo más apropiado suele ser este Este Y este es tú Etiqueta el dominio Y sabe convertir Por eso está esta dependencia ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Vigilar muy bien las dependencias Si hacéis que esa etiqueta Conozca esta de aquí Ya ha quedado la La dependencia cíclica ¿Lo veis? Por lo tanto nunca aquí Debe conocer este Pero este puede conocer este Y hay que vigilar Por eso hay que vigilar muy bien Quien llama a quien Para que creemos bien las dependencias ¿Lo veis? Vale Entonces Ahora voy a hacer un ejercicio completo Desde que haces el issue Hasta que lo resolvemos Entonces He puesto los pasos Normalmente es Primero creo el recurso Cuando quiera ese recurso Seguramente Tendré que crear el modelo Porque a lo mejor Me traspasan algo El recurso O yo quiero guardar algo Luego haré el servicio Luego hago la interfaz Luego hago la implementación Porque esto ya supone Que ya está hecho ¿Vale? Entonces Esta frase es muy importante Cuando hacemos un endpoint Es Creamos clases Métodos Y modelos Bajo demanda Respetando la arquitectura Solo se programa Lo estricto necesario Para resolver la petición Hay que ser Vago En este momento Es decir Me hace una petición No quiero que adelantéis Código de futuro Os vais a equivocar Yo solo programo Lo que necesito En ese instante ¿Lo veis? Hay que ser Vagos aquí No, pero luego Voy a necesitar En otro issue ¿Eh? Lo que vas a hacer Lo que justo Necesitas Y deja que el código Evolucione Así no vas a programar Nada que no necesites Si intentas adelantarte A lo que creas Que vas a necesitar Seguramente Vas a tener que cambiar ¿Lo veis? Hay que ser Vago Entonces, vale Me voy yo Primero Me voy A mi proyecto Digo Bueno, lo primero Tengo que tener Mi issue Bien puesto Me han asignado La rama 25 ¿La veis? Tengo mi estimación Una hora A ver si no da bien ¿Parece bien una hora? ¿Cuánto pensáis? Voy a hacer un empaque Completo De principio a fin ¿Qué creéis Que podemos tardar? Bueno, vamos a poner una hora ¿Vale? Solo a 12 menos 5 ¿Eh? Lo arrastro Y me dice Vale, tengo la rama 25 Me voy a mi proyecto Y empiezo a programar ¿Vale? ¿Lo veis? Pues bueno Aquí voy a cerrar todo Y voy a empezar a programar Vale Lo primero Claro, yo voy a ver Cómo están las cosas Pues antes de nada Me voy a hacer un Git Fetch Para ver cómo están las cosas Vale Y yo veo que Claro, yo estoy aquí ¿Lo veis? Y ya Bueno, ahí me ha metido código Pues ¿Qué tengo que hacer? Activo mi rama Desarrollo Antes de nada Checado ¿Lo veis? Ya la tengo activada Y la tengo que subir Aquí arriba Donde está la rama remota Voy a cerrar todo Para conectarme ruido Y entonces Me pongo aquí Me permitirá avance rápido Me permite avance rápido Sí Pues sin problemas Aquí Hay que hacer avance rápido Desarrollo local Con desarrollo remoto Hay que hacer avance rápido Pues con la rama remota Hago avance rápido Y veis que ahora Desarrollo Se sube aquí arriba ¿Vale? Lo siguiente Evidentemente Tendréis que mirar Entrar a ver Que todo esté verde Que no me haya roto El código aquí ¿Vale? Yo lo he mirado Lo he mirado en el lag Y está todo verde Vale Me creo la rama ¿Cuál era? 25 ¿Verdad? Yo parece que soy Yo creo que era 25 25 ¿Dónde estamos? 25 ¿Lo veis? ¿No? Vale Pues en la rama 25 Ok En este momento Me da igual Cómo evoluciona el proyecto Me da igual Que me manden Mi interés Del lag Que la gente Está subiendo código Yo ya tengo mi rama Y me tengo que olvidar ¿Lo veis? Porque si no No vamos a avanzar nunca Vale Me voy entonces Al adaptador Y a ver Qué tal Me voy al adaptador De rest Me voy a mi tienda Digo a shop Y vamos a hacer Y vamos a hacer Vamos a buscar Todos los artículos Vale Pues me voy aquí Me voy a recurso artículo Y voy a A buscar dos artículos Y dice Bueno Pues que eso Que será Un get ¿Vale? Sobre artículos ¿No? Pues Me lo coloco Vamos a colocar aquí debajo Y dices Vale Pues es Arroba Es el get Mapping Vale ¿Tengo un recurso parcial o no? Este me da Sobre los artículos Necesito recurso parcial En principio no Entonces Pues yo ataco Barra Artículos Y quiero todo Pues en principio no Pues entonces vale Pues ahora pongo mi método Public ¿Qué devuelvo? Un stream Un stream de artículos Vale Pero ahora No tienes por qué devuelve Un stream de artículos Porque dices Bueno Esto es lo que tú decidas O lo que el cliente te pida ¿Cómo vamos a sacar esto realmente? Yo al cliente te voy a decir Cuando tú buscas dos artículos ¿Qué quieres ver en la pantalla web? Y dice Bueno Yo quiero ver El identificador de artículo Y su código de barras Porque van a ser muchos Entonces el cliente te va a decir algo concreto ¿Lo veis? Entonces eso normalmente Tú hablas con el cliente ¿Y qué es lo que mejor vamos a ver? Hablando con páginas web Es decir Pantallazos Mockups Bueno Pues si quieres te pongo una lista Con todos los artículos Pongo identificador de artículo Y su código de barras Y dice ¿No quieres paginado? Sin paginar ¿Cómo lo quieres ver? ¿Entendéis? ¿No? Entonces vamos a poner Que no quiero paginar Y claro El artículo tiene muchos datos Digo No, no Solo quiero ver Identificador Y código de barras ¿Lo veis? Entonces A mí no me vale Una lista de artículos Entonces dice Bueno Pues tendré que crear Algo especial ¿Vale? Entonces El dominio ¿Quién me va a devolver a mí el dominio? Una lista de artículos Y entonces No Pues yo no quiero crear una lista de artículos Y dice Bueno Pues voy a crear Una lista De Basic Articles Una lista de artículos básicos ¿Lo veis? Y dice Vale Que va a ser este Es Read all Leo todo ¿Sobre qué leo todo? ¿Necesito parámetros? No No Abro llaves Cierro llaves Y dice Vale Y entonces ¿Tengo que procesar datos? No ¿Tengo que hacer algo más? Le dice Bueno Yo lo que voy a hacer es Delegar En mi capa de servicio ¿Verdad? Entonces dice Bueno Pues entonces lo que voy a hacer es Retour Vale Bueno Vamos a ver ¿Tengo el artículo este? No Lo voy a crear Pues botón derecho A ver como Me ayuda un poco Dice Es crear clase Vale Este Va a ser un DTO Porque no es parte de mi modelo Es Una clase auxiliar Que yo voy a utilizar Para devolver Un elemento más reducido De lo que me devuelve Mi modelo Por lo tanto Yo este lo considero Una clase que pertenece A la capa de REST ¿Lo veis? Porque mi modelo es artículo Y este es una parte de artículo Y bueno Pues lo hago Como un DTO ¿Por qué? Porque no es parte del modelo Es parte Es una clase auxiliar Que me ayuda En mi capa REST ¿Vale? Entonces Ahora ya sí que lo voy a crear Lo creo donde En REST En Tienda Correcto Lo creo ahí dentro ¿Qué tiene? Pues lo que queramos devolver Dices Por base Un Private Por ejemplo String Tiene la clave primaria ¿Os parece? ¿Vale? Y El código barra Que era de tipo long ¿No os acordáis? Ahora lo vamos a volver a mirar ¿Vale? Entonces Bueno Voy a mirar Como es artículo Sí De tipo long ¿Vale? Pues esto es lo que voy a devolver Dice ¿Por qué haces esto? Porque Spring Tiene que poder convertir En JSON Y él lo hace a través de un objeto No se hace de otra manera Entonces Bueno Lo va a convertir en JSON ¿Quién me pide Spring? Para que esto funcione bien Necesito Los Getters and Setters Generate Aquí Getters and Setters Y me genera Todos No me voy a complicar la vida Me genera todos Y si luego tengo que tracear Pues si hay problemas Siempre conviene Generar El ToString Ok Y ya está ¿Ya tengo terminado? No necesita nada más ¿No? No Porque no estamos en base de datos Yo no voy a comparar Este lo utilizo Un DTO Que lo devuelvo Entonces aquí Haskell Y Equals No me es útil No lo voy a hacer ¿Vale? Vuelvo aquí Y dice Vale Ya lo tengo Vale Ahora Yo ya no tengo que hacer nada más Entonces vale Pues ya ahora delego Que voy a delegar En 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 la capa de servicio Pues voy a decir Return This Punto Mi capa de servicio Que es esta Punto Y le voy a decir Eh Read All ¿El nombre ¿El nombre es correcto? Sí Porque estamos hablando De servicios de artículos Queda claro Que Read All será todos los artículos ¿Lo veis? Me queda claro ¿Qué le paso? No le paso nada Y le hago esto Y dices Vale ¿Ves que no está hecho? Y dice Bueno Pues lo vamos a hacer Y le dices Crear método En la capa de servicio Vale Y Y aquí Ya será otro problema ¿Lo veis? Vale ¿Qué va a devolver este? ¿Puede devolver El Basics Articles DTO En la capa de servicio? No Porque el DTO este Está en la capa de Red Y la capa de servicio No puede apuntar A la capa de Red ¿Lo veis? Si nos despistamos Y lo dejamos así Ya hemos creado Una dependencia cíclica Le hemos fastidiado Entonces ¿Qué sabe? ¿Qué conoce la capa de servicio? Solo conoce Artículo Entonces se va a devolver Un string de artículos ¿Lo veis? Entonces Por eso hay que vigilar La arquitectura Y las dependencias Que me van surgiendo Y dice Bueno Pues aquí No lo voy a hacer ahora Return Null ¿Vale? De momento no me interesa Siempre te hago Para que no me dé error ¿Y qué hacemos aquí? Pues evidentemente Ponemos aquí Todo Por hacer ¿Vale? Para dejarlo pendiente No se me olvide Cuando subes a Sonar Sonar te protesta por eso Te dice Eh Codesmail Además dejo un todo por hacer Pues si acaso me despisto ¿Vale? Me vuelvo antes Y ahora protesta Y dice ¿Por qué protesta? Porque claro Devolvemos un string De DTOs Digo de artículos Y yo quiero Este de aquí ¿Lo veis? Te dice ¿Vale? Pues que me toca Hacer probación funcional Y digo Vale Pues hago Punto ¿Y qué voy a hacer? Punto map Lo voy a poner aquí debajo Para que quede más claro Vale Me pasas Eh Me pasas ¿Qué me va a pasar? Un artículo ¿Vale? Y yo quiero devolver Construir este de aquí ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces dice Bueno Bueno Lo que hago es Tengo varias opciones O cogemos este DTO Y le creamos un constructor Con artículos Que a mí me parecería La mejor solución ¿No? Dice Bueno Pues me voy Al DTO Y le dices Bueno Vamos a crear aquí Un constructor Un DTO depende Del modelo ¿Eso es correcto? Sí Porque REST puede depender Del modelo No es un problema ¿Lo veis? Igual Pues siempre hay que vigilarlo Todo esto Vale No es un problema Pues entonces Quiero un constructor Que es Public Constructor Que es Control V Y me pasas Al Ciclo Cierro llave Cierro llaves Le importo Vale Ya lo tengo Cuidado ¿Veis que acabamos de perder El constructor sin parámetros? Ya no lo tengo Cuidado con esto Porque para pasar a JSON Me obliga a framework Un constructor sin parámetros Pues entonces aquí Código generar Constructor sin parámetros ¿Vale? Sin parámetros ¿Lo veis? Porque ya he perdido Y dice Eh, cuidado Un constructor vacío Esto es código muerto Pues Decidme ¿Por qué me ponéis algo vacío? Y es ¿Vale? Para que el que venga Sepa por qué está pasando esto ¿No? Porque si no es código muerto Y aquí dice Bueno ¿Ahora qué te voy a hacer? Pues dice Vale Pues aquí es Eh Dis Punto id Es igual Article Punto Get id Y Dis Punto Código barras Es igual Article Punto Get Vale Punto y bueno Ya lo tengo ¿Lo veis? Vale Y esta dependencia Yo veo que dice Bueno Va de rest Tal Vais repasando la dependencia Que no la fastidiemos A la arquitectura Vale Va bien Entonces ya Y bueno Le voy a hacer la corta Que esto es Eh Bueno Voy a hacer la larga Para que veáis Pues este será New Eh Basic Eh Este de aquí Ahí Y le paso Article Lo ordeno bien Uno dos Uno dos Y aquí me falta El punto y coma ¿Lo veis? Ya funciona Pero me protesto una cosilla ¿Veis el error que me va a decir o no? ¿Lo veis? Antes de que se lo pregunte Es que te protesta ¿Lo ves? Te dice Vamos a ver lo que me está diciendo Dice Eh No No me está avisando Aquí Si me lo dice aquí ¿No? O donde me lo dice Aquí Lo es Leer el mensaje Dice La función lambda puede ser Replazada por una función lambda Más corta Es que esta es un poquito larga Y dice Vale Y entonces Dices a ver Y entonces te lo explica Y dice Vale vale Pues házmelo Pero vamos a ver si me lo consigue hacer Aquí reemplazarlo ¿Veis? Y te la reemplaza por esta que es más corta Son dos funciones lambda Pero esta es como más cortita Más efectiva Entonces También hay que estar atentos a los mensajes Porque te está ayudando a programar realmente ¿Vale? Y dice Bueno pues ya tiene buena pinta Dice Bueno pues ya he hecho La capa de rest Dice Pero esto funciona Dice No sé En principio sí No creo que me equivoque con esto ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces ahora Empieza a navegar Por eso digo es Yo hago lo que tengo que hacer Y delego Y al final fíjate que Me ha tocado dos líneas de código Que bueno Voy a formatear ¿Vale? Y ya Digo Esto tiene buena pinta Pues ya está bien Pues ya está Ahora cierro Y me voy al siguiente Que es El read all de aquí ¿Vale? ¿Lo veis? Vale Claro La capa de negocio Vais a ver diciendo Pero es que realmente Aquí tampoco tenemos nada que hacer ¿Por qué no tenemos nada que hacer? Porque son operaciones muy sencillas Dar de alta Leer todos los artículos Es una operación tan sencilla Que no hay proceso de negocio ¿Lo veis? Entonces por eso Digo Que tonto Estoy enganchando Sí Porque son operaciones muy sencillas Cuando hagamos operaciones más complejas Aquí habrá cosas que hacer Pero dice Bueno Pues de momento no hay nada que hacer ¿Qué hago yo? ¿Cómo resuelvo esto yo ahora? ¿A quién llamaría para resolver esto? Hay que llamar a la capa de presistencia ¿Verdad? Vale Y entonces dices Bueno Pero entonces ¿A quién llamo yo? Fijaros Mi Ya estoy Rest Lo he terminado Abro mi dominio Que tendré Mis servicios Servicio de tienda Digo Sí de tienda Y tengo este No Servicio de tienda Es que estoy haciendo Estoy Otra vez En Dominio En persistencia Y llamo A mí Persistencia de artículos Este es el interfaz Y ve Que Tengo Read all Pues lo tengo Que no tuviera Lo pondría ¿Vale? Pero aquí ya lo tengo Normalmente no tienes por qué tenerlo ¿Eh? Que no sé por qué lo tengo ya Claro Dejé El Pues lo utilicé para hacer pruebas ¿Vale? Entonces teóricamente Imagínate Que no lo tuviese ¿Vale? Vamos a quitarlo mejor Si no lo tuviese Dices Vale Yo tengo que delegar aquí Y ahora yo quiero leer todo Y dices Anda pues no lo tengo ¿Qué hago? Pues colocarlo Y lo he colocado ¿Lo veis? Entonces dices Vale pues ya está Si dices Tengo el servicio ¿Qué voy a hacer? Digo vale pues es This Punto Miservicio De persistencia De artículos Punto Leo todo Y en ese caso Retorno esto Y ya está programado Dice Pero ¿Dónde está la implementación? Dice No es mi problema Yo ya le he suelto mi parte He llamado aquí Lo que me devuelva No te voy a procesar nada Y directamente lo devuelvo Porque me lo devuelven Con mi artículo Que es mi dominio Y yo paso para arriba ¿Lo veis? Vale pues no te voy a hacer más ¿Qué me quedaría ahora? Dice Vale pues voy avanzando En mi proyecto Entonces vale Si he tocado este ¿Qué va a ocurrir? Que ahora Si lo he tocado Me voy Otra vez aquí La implementación De tienda Y de persistencia Que es este de aquí Y claro Yo tengo read all Lo voy a quitar ¿Vale? Este no lo tendría Porque lo acabo de añadir Entonces ¿Ves qué te dice? Te da un error Te dice Oye mira Que no implementas Todos los métodos ¿Lo ves? Entonces dices Vale Pues ¿Qué vas a hacer? Impleméntamelos Entonces Le das aquí Y te implementas Ok Y te lo implementas Ya está implementado Pero está nul ¿Vale? ¿Y ahora qué te pones ahora? A pensar ¿Cómo resolvemos esto? ¿Lo veis? Entonces dices Vale ¿Yo qué haría para resolverlo? Cogería aquí Y dices Vale Pues entonces Me pongo Dis Punto Llamo a mi repositorio De artículos Y veis que ahora se llama Repositorio ¿Veis lo bueno que es tener Nombres distintos? Como que ya te va situando Dice Vale Cuando hablo de persistencia Es el interfaz Cuando hablo de repositorio Ya estoy en la capa De mombo de B ¿Vale? Dice Vale Entonces A repositorio ¿Y qué le digo? Búscame todo ¿Vale? Y lo devuelvo Pero dice Pero te protesta Dice No, no Pero es que es buscar todo ¿Lo veis? Me devuelve Un string Me devuelve Una lista De artículos Entity De entidades Que son las que tienen persistencia Y tú quieres Un string de artículo ¿Ves que no coincide? Pues bueno Pues me voy a poner entonces A procesar ¿Con qué? Formación funcional Vale Punto Entonces Lo que tengo que hacer es Mapear la respuesta Map Y otra vez Punto Map ¿Vale? Entonces Tú que me devuelves Article Entity Una entidad Y yo quiero Devolver Un New Article ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué me protesta el punto map? ¿Por? ¿Por? No, no Es que es un error Lo otro era una recomendación No es un error Es una recomendación ¿Por qué? Claro ¿Qué te devuelve este repositorio? Una lista ¿Lo veis? No es un string ¿Qué me faltaba aquí? Convertirlo a string Ahora ya es un string Vale Y haces esto Y dices Bueno, pues ¿qué tendría que hacer? Otra vez hay un problema Lo normal es coger este de aquí Tener un nuevo artículo A partir de ahí ¿Lo veis? Pero digo Si hago esto ¿Qué acabo de hacer ahora mismo? ¿Qué acabo de hacer? He creado una dependencia cíclica ¿Ves que ahora depende artículo de entidad? Dice no Porque el dominio no puede depender de las entidades ¿Lo veis? Dice no Así no lo puedo hacer Tendría que coger de otra manera Porque si no Ya hago una dependencia cíclica Lo que tengo que hacer es Coger la entidad Y agarrar un método Que normalmente yo lo defino así Tu article ¿Lo veis? Que es Que la entidad Tiene un método Que se llama tu article Me lo convierte en artículo Y ahora que me sobra aquí Un precio seguramente ¿Vale? ¿Lo veis? Y este método Claro Al principio no lo tendríamos Que lo pondría en rojo Y dice vale Pues lo voy a hacer Pero cuidado Que no hagáis aquí New article Porque entonces ya creáis La dependencia doble ¿Veis que me hay que estar Vigilando la arquitectura? Y dice bueno ¿Qué me quedaría? Ir a este método Y programarlo Y este proyecto es muy sencillo Fijaros Cuando estoy dentro de la entidad ¿Lo veis? ¿Qué hago? Creo Un artículo Y aquí Spring Me proporciona esta clase Que me ayuda mucho Que es Cópiame Los atributos De aquí Aquí Y ya retorno Por si no Te tocaría hacer Get y set Get y set Get y set Y es un poco rollo ¿Lo veis? Entonces Ya lo he resuelto Y si me vuelvo aquí Ya tengo resuelto esto ¿Lo veis? Pues ya hemos terminado ¿Vale? Claro Esto Dices Pero entonces Vale Hemos tardado 28 minutos Media hora ¿Vale? ¿Qué me falta Para hacer? Los tests Ahora me tendría Hacer tests ¿Vale? Y demás Pero bueno Yo haría los tests Diciendo Bueno Voy a ver Si todo ha ido bien Voy a lanzar Todos los tests A ver si me he cargado Algo raro De lo que no era mío Te enlazo todos los tests Y lo hago Y fijaros Que al principio Vamos a coger Un cero de la práctica Vamos a Buscar Buscar Repositorios Y fíjate que Hay que ser un poco hábil En psicotipide Cinco métodos ¿Lo veis? Acabamos de hacer un get all Entonces Ya me vale como get Entonces Búscate el primero Algo sencillito Es decir ¿Y qué es sencillo? Una de las clases de abajo ¿Para qué? Para que tenga menos conflictos Y vas bajo demanda Poco a poco Respetando cada etapa Y delegas Y final Fíjate Estas cosas son muy sencillas ¿Eh? Esto será una línea Por método No más O dos Y con mucho Convertir un tipo A otro tipo Y lo vas haciendo Poco a poco Lo ves El primero cuesta más Porque no tienes montada La infraestructura de carpetas todavía Porque tienes que montar La carpeta del dominio La carpeta de servicio Entonces cuesta un poco más El primero El segundo Ya tienes montada La estructura de carpetas Y solamente a lo mejor puede ser añadir Cuesta menos Además Tiene más experiencia Y ya es añadir ¿Lo veis? Y respetando la arquitectura Y dice ya Esto van a ser muy fácil Los tres primeros Porque son get, post, put Van a ser una línea Dos No más Y luego ya viene un patch Y ese ya se te va a complicar Un poco más Ya no sea mejor dos líneas Luego ya viene un delay Y ese también va a ser fácil Y dice bueno Ya he superado esta etapa Ya tengo cinco puntos ¿Verdad? Que simplemente es Comprender la arquitectura realmente ¿Para qué sirve cada cosa? Y vas creciendo ¿Eh? Yo cada vez que hago una cosa Me concentro en ella No estoy pensando en todo lo demás Porque si no me volveré loco Yo engancho uno Engancho el siguiente Engancho el siguiente Hago el T Lanzo los T Funciona Lo subo a Dveloz Y me olvido ¿Lo veis? Entonces Yo aquí seguiría Y dice bueno pues Y demás Vuelvo aquí otra vez Que bueno Yo creo que esto ya está todo bien He lanzado los T Me ha ido todo bien Venga voy a hacer un commit Porque si no Para no acumular tantos commits Commit Que estoy en el ISO 25 Y que pongo Añadido Por ejemplo El get Get The read all Y no se os olvide Es el 25 ¿Verdad? 25 Pues añadido todo Tal 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 Commit Luego commit Y siempre que hagáis un commit Te da unos warning Los puedes leer si quieres Me voy siempre Ser prudentes ¿Dónde estás? Aquí A ver que ha pasado No vaya a ser Imagínate Que tuvieras Desarrollo activado Y por error Has trabajado en desarrollo Lo es No pasa nada Creamos el ISO Donde está desarrollo Borro desarrollo Lo pongo donde toca Porque lo importante Es el commit Que estaba bien hecho ¿Lo veis? Si el commit Está mal hecho Imagínate Que te haces pistado Vamos a hacer un par De cosas raras ¿Vale? Para ver Cómo lo arreglo yo Imagínate Que Una línea Get Commit Vale Imagínate Que haces el commit Todo ha ido bien Pero si te ha olvidado El numerito ¿Lo veis? Dices Hostia ¿Ya lo que hago? Pues ¿Qué hago yo? Hago un aprovecho Formateo Porque a lo mejor No había formateado Cojo Mi capa De aquí ¿Dónde estás? Mi tienda Botón derecho Digo Reformarte Código Lo corro A lo mejor El formatea Todo lo mío Y digo Vale Y ahora Vuelve a hacer otro Con commit Git Commit Y en este momento Solo lo hacéis Con local Activo esta casilla Lo veis Dame ¿Lo veis? Entonces Coge Aprovecha el viejo Con commit Y entonces Aquí lo que hago es Poner 25 Lo veis aquí ¿No? Hago esto Se te voy a formatear Y no quiero un nuevo commit Este es Fusiona con el anterior commit Porque si no estamos creando Con commit como tontos Siempre se nos despista Hacemos commit Y lo que hace es Arreglar el anterior Y ves que ya me pone La coletilla Y dice Vale Se me ha olvidado Lo arreglo Lo arreglo Lo arreglo Vale Por eso es Siempre que hagáis algo Mirad a ver como ha quedado Vale Está perfecto ¿Qué me queda ahora? Mezcalo con desarrollo ¿Vale? Y dices Vale Pues entonces es Activo desarrollo Vale Cojo aquí Botón derecho ISO 25 Mez Y dices Hostia Me equivoqué Ya no he hecho la rama ¿Lo veis? He dejado adaptar rápido No pasa nada Coge Vuelves a activar tu rama Checado Coges Borras desarrollo Y lo vuelvo a poner abajo Creo New branch Desarrollo Y vuelvo a estar como antes ¿Lo veis? Por eso es Cada vez que ha sido una operación Lo miráis Ah y me he equivocado No pasa nada Lo recupero Y ahora venga Vale Es verdad Que tengo que evitar el avance rápido Entonces te pones aquí Y dices Vale Pues es Ahora aquí tengo activo Desarrollo Pues es Git Melch No quiero Avance rápido Y el mensaje es Met Era el 25 Y aquí pongo Y sub Parvalilla 25 Aguente Me puede equivocar No pasa nada Pero siempre comprobarlo Y dice Ah vale Está perfecto Ya está perfecto Que lo que voy a hacer Es subirlo Vale Y yo bueno Voy a hacer un fetch No vaya a ser que En este momento Alguien me haya subido ahí Pues git Y hago fetch ¿Ves? Todo está actualizado Todo está bien Vale Si alguien me ha subido algo Imagínate que en este momento Cuando yo iba a subir Ya me ha subido alguien en paralelo ¿Lo veis? ¿Qué tengo que hacer? Abandonar este commit Abandonarlo Cojo Borro Activo otra vez mi issue Borro desarrollo Lo coloco a donde tiene que estar Y lo vuelvo a repetir ¿Lo veis? ¿Eh? Muchas veces lo mejor es borrar Y abandono esto Porque ya estoy en una mala posición Difícil solución ¿Vale? ¿Y qué me quedaría? Finalmente Me voy al terminal Y digo Vale Pues si todo está bien Git Push Origin Level up Subo desarrollo Y repito Siempre que hagáis algo Vamos a ver cómo me ha quedado Ahora vais a ver Si tenéis el lag activado Os tiene que sonar el móvil ¿Eh? Os tiene que sonar Porque a mí me suena Cada vez que sube alguien Me suena Y dice Eh, han subido esto ¿Qué tengo que hacer ahora? Esperar a Travis ¿Vale? Esperar a Travis Entonces lo podéis hacer En móvil O miráis O si no vais a la página web De muchas maneras Pero yo no puedo cerrar aquí ¿Eh? Tengo que coger Irme a la página web Donde está el proyecto ¿Veis? Me puedo ir a Travis Que es este primero ¿Vale? Sí, ahora os diré por qué ha pasado eso Eh, te vienes aquí Y ves que ahora Gracias a Travis Desarrollamos ¿Eh? Pues aquí esperaste tres minutos A que te diga Que todo está bien ¿Vale? Ahora te vas para atrás Y dice Anda, me ha protestado Sonar ¿Vale? Y dice Vamos a ver qué dice Y dice Claro Porque has metido Nuevo código Sin testear ¿Lo veis? Y dice Es que me has bajado La cobertura Del nuevo código Me la ha bajado Entonces Mi cobertura ya está en 78,9 Dice Claro ¿Por qué? Porque si yo meto código Y no lo testeo La estoy fastidiando Si todos hacemos esto Vamos deteriorando La calidad del código Dice Vale, no hay problema ¿Pasa esto? Venga, vale Pues cojo yo Porque todavía no he terminado Realmente Es decir Esta sí No pasa nada Es decir No tengo que arreglarlo Inmediatamente Pero no Esto no es grave Lo que sí sé Que me ha dicho Que tengo esto ¿Yo cómo lo voy a ver? Yo lo voy a ver muy fácil Porque para ver el código Me veo aquí Veo quién no cumple la cobertura Y lo que voy a hacer Es buscar vuestras Vuestras carpetas Digo, bueno Vamos a ver La carpeta vuestra Que es MongoDB Tendré vuestra historia Tienda Y dice Mira, claro Tú aquí estás En este 72% de media Pues aquí Esto va mal Este 0% Lo veis Este 13% Digo, perdón 92 y tal Lo veis Este está bien Pero este está mal Este está mal Pero bueno Navego Y a ver Qué está pasando por ahí ¿Vale? Pero si hacéis cosas Las testeáis Subís Y no va a protestar Sonar ¿Qué me queda ahora a mí? Bueno, pues continuar Porque no he terminado Ya lo he subido Va bien Vuelvo a activar mi ISU Secao ¿Y ahora qué me pondría? Hacer los test Y sigo trabajando ¿Lo veis? Siempre con la coletilla Ahora me pongo a hacer los test Pues nada Pues iría a coger aquí Que esto no lo vamos a hacer ¿Vale? Pero bueno Me cojo mi carpeta Abro en tienda Me voy a ir a mi artículo Eh... No En rest Sí No sé por qué le llamo Entity Es porque lo tiran dos capas primero Vale Este se me ha escapado el nombre ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Vale? Se me escapó Porque estaba primero La práctica con dos capas Pero quedaba demasiado sencilla Bueno Ya él me ha avisado De seguramente Que ya está todo bien ¿Vale? Entonces Ahora me pondría a hacer los test De nuevo Cosa que yo he hecho La añado al final Hago un test De leer todo Y como sé que tiene la base de datos Compruebo que me devuelva Lo que tiene la base de datos ¿Lo veis? Vale A veces claro Yo hago un nuevo test Por ejemplo este Curioso Aprovechando que lo acabo de ver ahora ¿Ves que yo para probar esto Creo un nuevo artículo Lo creo en base de datos Y veo que todo vaya bien Y dices Oye Me habías dicho De que De que si yo creo cosas en base de datos Hay que repararlas ¿Lo veis? Y dices Claro Pues aquí ya la he modificado ¿Qué ocurre? Que si yo cada vez que toco la base de datos Si no me hace daño Lo que acabo de tocar Tengo que resetear toda la base de datos Voy a arrancar Vuestras pruebas Empiezan a disparar de tiempo Entonces pagamos un precio También muy caro ¿Lo veis? Entonces ¿Qué filosofía solemos hacer? Es El test de prueba Las clases de prueba Esas no las toco Si yo creo una clase nueva Para probar otra cosa Como estoy añadiendo No me mete ruido ¿Lo veis? Porque los test Que miran Que el contenido del test de prueba Sigue estando Eso estará bien Entonces Como me ha añadido algo nuevo Y no me mete ruido Lo suelo dejar Porque si no Si ahora tengo que tumbar la base de datos Es decir Resetearlas O borrarlas Y volverlas a cargar Prepárate Cinco A lo mejor Entre todos Llegaríamos a Los Ocho Nueve minutos Eso es mi máquina En la vuestra no lo sé Pero claro También dice Si los test tardan Doce minutos en esperar Veis el incórdio Que va a causar ¿No? Entonces a veces Se añado cosas Y por eso busco Códigos que son diferentes Para que yo añadir Y no meta ruido No hay problema Porque cada vez que lanzo los test Y se desmonta La base de datos Vuelve a empezar de cero Porque es la base de datos Embebida Que hay que arrancar Y empieza de cero ¿Lo veis? No se va acumulando Una vez para otra ¿Vale? Entonces Ya irían mis test Y dice Bueno Pues yo creo que Todo ha ido bien Me voy ahora A mi proyecto ¿Vale? Para garantizar Que todo vaya bien ¿Dónde está? Aquí Me voy a mi proyecto Me voy al proyecto Me voy aquí Y fijaros un detallito Vuelvo a filtrar Por mi etiqueta Es esta Me voy a este proyecto Me voy a los detalles Entonces Cuando veis los detalles Fijaros Que queda rastro De todo lo que ha pasado Yo lo creé Hace siete horas Puse las etiquetas Le asocié al hito Lo moví Al progreso ¿Lo veis? Si se te olvida Luego va a quedar raro Que lo mueves Después que has terminado ¿No? ¿Sabes? Pero bueno Aquí vienen los comits ¿Ves qué bien viene? Porque yo aquí Puedo enganchar Con el ISU Y además aquí Puedo ver el código Y si pincha aquí Fijaros que te va diciendo Lo que había Y lo que has cambiado Lo que había Y lo que has cambiado Lo que había Y lo que has cambiado Yo puedo ver rastro De todo lo que has tocado ¿Lo veis? Y encima luego Cuando subí a desarrollo Ves que está en verde ¿Vale? Esto también indica De que Travis Ha ido todo bien Pues entonces yo Si ya hemos tocado Imaginaos que hemos tocado Los test Y dice Bueno pues ya lo puedo Dar por cerrado Medimos Y dice Vale pues he tardado Media hora Los test Tardaríamos a lo mejor 15 minutos O 10 en hacer un test Pues vale Pues ahora ya Lo cierro ¿Qué voy a hacerlo? Etiqueta de cerrado Pues Eh Ah que tengo un filtro De etiquetas Y de cuatro no las veo Vale Pues he tardado Pues la media hora Más los 45 minutos Pues voy abajo El todo Que está aquí ¿Vale? Ya tengo Eh Cero horas 45 minutos ¿Vale? Y yo creo que ya Lo puedo cerrar Pues ¿Dónde está Es el cierre? ¿Dónde lo tengo? Aquí Aquí Vale Y lo cierro Y si te vas al proyecto Vas a ver Que entonces Ya se me ha movido De progreso Ya la tengo aquí arriba Ya he terminado Y a lo siguiente ¿Lo veis? Entonces El truco Poco a poco Cógete algo pequeño Olvídate de lo demás Concéntrate en eso pequeño Y vete paso a paso Despacito Y ya veis que no es mucho código Y eso sí Tienes que como A aprender a moveros En esta arquitectura